¡Ya la vi! ¡Que venga la maravillosa, la única! ¿Quién? ¡La pipa extraordinaria Anitta Santibáñez! ¡Anitta Santibáñez! ¡En el disco! ¡Ahí está Anitta y viene! ¡Ahí la vemos! ¡Qué lindas polleras! ¡Y cantante el fuego! ¡Fuego! ¡Ya que tú me dejaste, hoy te arrepentirás! ¡Bienvenida Anitta! ¿Sabes cuánto te quiero? ¡Me quieras! ¡Ya no digas menta! ¡A ti, tú! ¡No! Lo que pasa es que en esta pandemia ya no podemos pagar a otro Entonces estoy haciendo las dos voces ¡Sí! ¡Pues buenas! Anitta, yo sigo a Anitta en sus transmisiones Pero siempre me la encuentran en sus vivos en TikTok ¿Qué días estás en vivo en TikTok? Bueno, nosotros lo hacemos una vez por semana Nos reunimos con todos nuestros seguidores Mírate, soy sincera Yo no conocía del TikTok si no fuera por Angelina ¡Mi hija! ¡Mi hija y besito por Angelita! Escúchame, cuéntame de tu restaurante Ah, también me va muy bien, de verdad Y quiero agradecer también a todo mi orquesta que me acompaña En la parte izquierda En la parte izquierda Los Invisibles del Colclor ¡Mi hija y besito por Angelina! Pero cuéntame de tu restaurante, por favor, Anita Bueno, nosotros sí abrimos el restaurante con comida típica Preparamos el riquísimo cuy, la patasca, la trucha ¡Qué rico! Así es, y en las tardes también estamos con el pollo a la brasa Cuéntame, ¿y dónde queda para que nuestro público sepa el número de pedidos? Bueno, estamos en la avenida Alfredo Mendiola, 4789 Los Olivos Y bueno, en este tiempo creo que los artistas nos hemos tenido que reinventar de muchas maneras Estamos con el restaurante y también tenemos su sauna ¿En serio el sauna? Sí, tenemos su sauna Cántame, por favor, si fuera yo soltera, cántame Madre soltera Sí Cómo me duele saber por decirte la verdad Me dejas sin tu amor Tú no quieres comprender Madre soltera yo soy No te lo voy a negar ¡Qué lindo! Por favor, ¿sí? ¿Puedo hacerte el coro? Por supuesto Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera ¡Qué bueno! ¿Hay algún soltero? ¡Por favor! ¡Escúchame, Anita! Yo me quedé enamorada de verte tus TikToks Pero vamos a mostrar al público por qué para mí tú eres la verdadera Yo le dudo de esta Al escenario, por favor Ok, se preparan, Anita Santibáñez ¡Vamos al conteo! En 3, 2, 1 ¡Vamos! Muchos nos han preguntado que cuál es el secreto de nosotros para estar tan felices, para durar tantos años Yo creo que lo primero, bueno, es tenérse paciencia ¡Cállate! ¿Qué te he dicho? Que no hables cuando estoy en el video Tenerse amor, tenerse paciencia, quererse Y sobre todo siempre amarse y mimarse Gracias a todos ustedes, un beso, ¿verdad mi amor? ¡Fabulosa! ¡Y ahora el baile, Madrena! ¡3, 2, 1, va! ¡La espectacular! ¡Anita! ¡Anita! ¡Santibáñez! ¡Todo el Perú la viene! ¡Muñecita lona! ¡Y hoy en el TikTok de la Chola! ¡Me encantó! ¡Vamos a ver cómo le pongo a Anita aquí un ratito! ¡Veamos cómo le va a Anita 2! ¡A ver, vamos a ver! ¡Contamos! ¡En 3, 2, 1, va! ¿Hacia qué destino viaja? ¡Dubai! ¿Y qué c*** va a ir a hacer a Dubai? Es que me salió un príncipe en Tinder, se llama Maharaja Maharajaron Entonces voy para que me haga suya ¿Y crees que en serio te quiere ese príncipe? Pues creo que sí, porque me dijo que mi amor valía 30 camellos Y eso no cualquier hombre se lo dice a una ¿Estos jabones ven a mí son tuyos? Sí son míos, los llevo por precaución por si se arrepiente el príncipe árabe ¿Llevas mucha ropa? Llevo ropa para hacer la danza de la panza Ropa para camello, ropa para tormenta de arena Y ropa por si hacemos un paseo en una alfombra mágica Y es guapo el príncipe que te has conseguido en Dubai Es guapísimo, no le entiendo ni me hay tostado lo que dice Pero seguramente dice cosas muy bonitas ¿Y tus amigas consiguieron un príncipe? No Pobres Sí, pobre c*** no lo consiguieron Bueno, todo bien, te puedes ir a Dubai Gracias, voy a triunfar en Dubai en el nombre de todas las mujeres de Latinoamérica ¡Vamos en 3, 2, 1! No es tú la rabia Tampoco Florcita Ella es Anita no te bañes Oiga, oiga No quiero verte jamás Me encantó Y ahora sí, por favor, Pablito Anita 1 o Anita 2 El número 1 para mí ¡Perfecto! Muchas gracias, se va usted por allá Anita, acompáñame un instante, por favor Yo quiero decirte algo Una mujer como tú, tan trabajadora Que saca adelante a tu familia ¿Qué siente de no haber podido usar sus armas? ¿Qué es tu arte? Mira, yo creo que de todas maneras es bastante triste Porque nadie nos esperaba que se venía una pandemia Y que íbamos a estar quizás, no nos habíamos preparado, ¿no? Para este tiempo Muchos artistas han hecho privaditos Pero Anita se ha mantenido firme y ha alzado esas manos Porque ¿Quién cocina en el restaurante? Bueno, tenemos que hacerlo nosotros Hacemos de todo Estamos en la cocina A veces nos convertimos en azafatas Hemos aprendido todo el trabajo Que más antes no lo hacíamos ¿No? Yo quiero decirte que he preparado esto para ti Para decirte gracias, Anita Te esperamos Y el escenario es el lugar Donde siempre vas a brillar Y donde escuchamos todavía tu música Con mucho cariño Más allá de reconocer el talento Que tiene Anita Santibáñez Como una gran cantante folclórica Hoy queremos reconocer La gran actitud Que ha tenido ante la pandemia Pandemia Que ha paralizado las actividades de muchos artistas Por lo que varios de manera equivocada Le han sacado la vuelta a la ley Haciendo privaditos Mientras que ella Le ha sabido sacarle la vuelta a la pandemia Reinventándose como una empresaria gastronómica Hoy Anita Santibáñez Palomino Demuestra con ejemplo Que se puede salir de esta crisis con esfuerzo Será difícil Pero tampoco bajará los brazos Por su hija y su familia Que tanto ama Ahora Con 32 años de carrera artística La dulce muñequita de Yauyos Está dispuesta a darle batalla a la pandemia Con su nuevo emprendimiento ¿Qué tal amigos? Te saluda tu amiga Anita Santibáñez Me encuentro en los majares del chef Nuestro local Restaurante Y ahora Pollería Un aplauso Fue qué orgullo siento por ti Anita Cholita Yo te voy a decir que me siento muy agradecida contigo Yo siempre te he admirado Porque creo que eres una de las personas Que siempre se ha preocupado Pero así de corazón por los artistas Yo te agradezco por esta invitación Cholita Yo creo que no es para nadie fácil A lo menos los que estamos acostumbrados A trabajar Porque nos hemos acostumbrado cada fin de semana Salir a nuestras presentaciones Y traer un dinero de nuestro trabajo artístico Y ahora Yo te soy sincera Yo sí la estoy sintiendo muy fuerte Porque yo me saqué un préstamo Para poder hacer esta edificación Me hice préstamo del banco Y nunca pensé que nos iba a sorprender la pandemia Pero Anita Tú eres un ejemplo Siempre lo has sido Sabes cuánto te admiro Cuánto te quiero Y esta es una forma de sumarnos a tu esfuerzo Para que el público sepa Que puede disfrutar de tu talento Tu compañía A través de este esfuerzo El aplauso para Anita Santibáñez Gracias Padrila ¡Qué bonita! ¡Te quedo mucho! Por favor, adiós a estos sitios ¡Cuidra, Anita! ¡Vamos a la conista, por favor!